400 huevos de Pascua En la fábrica de huevos de Pascua, ubicado en el corazón del bosque, la actividad era incesante. Alrededor de humeantes ollas repletas de chocolate caliente, decenas de conejos se movían de aquí para allá. Para el conejo Nicolás, ese era su primer trabajo. Le habían encomendado, igual que a los demás, hacer 400 huevos. Sí, 400 huevos deliciosamente perfumados, lisitos, decorados y envueltos. 394, 395, 396, 397. Decoro tres más y termino, tres más y me voy, dijo Nicolás, mientras abría la ventana para tomar un poco de aire. Fue en ese momento cuando la vio, era ella, Rosa, la coneja de sus sueños, la mejor, la única. Un temblor comenzó a sacudirlo, primero las orejas, luego los bigotes, después la pata izquierda y por último la pata derecha. Esto es algo normal en los conejos enamorados, solo que esta vez la pata derecha parecía estar fuera de control, porque sin que Nicolás se diera cuenta, pateó el huevo número 400 y lo hizo salir rodando por la puerta de la fábrica. Recién cuando la silueta de Rosa desapareció entre los árboles, Nicolás pudo frenar poco a poco su emocionado temblor y volver la mirada a la hilera de huevos. Entonces continuó. 398, 399, 399, 399. Oh no, esto no puede estar pasando, falta un huevo, voy a perder mi trabajo. Desesperado volvió a contarlos dos veces más, revisó debajo de la mesa, entre los confites, entre los papeles y los moños de colores y nada. Los otros conejos ya habían terminado de preparar sus 400 huevos y los estaban guardando en cajas. Nicolás, poniendo su mejor cara de estoy de lo más tranquilo, se acercó a cada uno de ellos preguntando. ¿Viste un huevo por acá? ¿No te sobró un huevo? Dale, ¿me prestás un huevo? Pero nadie podía ayudarlo. Todos estaban cansados y deseosos de llegar a sus casas. Nicolás, rascándose la cabeza y con las orejas caídas por la tristeza, se sentó junto al huevo 399. Mientras tanto, el huevo 400 seguía rodando por el suelo. Una paloma que pasó volando muy cerca, lo vio y bajando en picada, se paró frente a él, frenándolo. ¡Qué belleza! Un huevo original y perdido. ¿De quién es? Ah, no contesta nadie. Entonces es mío, dijo entusiasmada y sin dudarlo se lo llevó a su nido. Fanática de la decoración de interiores, comenzó a ver cuál era la mejor forma de ubicar el novedoso huevo entre los dos huevos blancos que ya tenía. A ver, a ver, si pongo blanco, blanco, marrón. No, muy llamativo. Y si pruebo poniendo marrón, blanco, blanco. No, demasiado aburrido. Ya sé, voy a colocar los blanco, marrón, blanco. Ahora sí. Cuando el esposo de la paloma llegó al nido, advirtió que algo extraño sucedía. Hola, querido, exclamó la paloma. Tengo una sorpresa para vos. ¡Otra vez! No me digas que volviste a pintar todo de verde porque se usa. No, no es nada de eso. Quiero que veas la nueva decoración con huevos de distintos colores. La logré con este precioso huevo que encontré. Ah, no, no, no. No es bueno quedarse con lo que no es de uno. Así que hay que devolverlo, dijo muy serio el palomo. ¿Devolverlo? ¿Pero a quién? Protestó la paloma. No sé, quizás sea de las gallinas. Vamos. Pero después, en un rincón del gallinero, quedó el huevo de chocolate. Las gallinas habían salido a dar una vuelta y cuando regresaron lo descubrieron. Chicas, chicas, miren lo que hay en el nido, dijo una de ellas. Uy, es increíble, son huevos, rió otra. No te hagas la graciosa. Yo me refiero a ese huevo marrón que está entre los míos. Tenés razón. Cuando nos fuimos no estaba. ¿Qué vas a hacer? Yo no lo quiero, no es mío. Hay que encontrar al dueño y que se lo lleve. Justo en ese momento, una comadreja que, como era su costumbre, estaba merodeando el gallinero, vio ese huevo tan particular y se le hizo agua a la boca. Lentamente se fue acercando a las gallinas y, con la seria intención de llevárselo, comenzó. Permiso, señoras gallinas, que mi presencia no las asuste. Estoy aquí buscando algo que he perdido. Se trata de un valiosísimo recuerdo de familia que quiero recuperar. Así que me preguntaba si ustedes serían tan amables de decirme si han visto un extraño huevo amarronado. Ante la sorpresa de la comadreja, todas las gallinas gritaron a la vez. Apareció el dueño, tome, lléveselo. Las muy tontas, murmuró la comadreja y salió corriendo con el huevo en su poder. Cuando se iba acercando a su escondite, comenzó a gritar. Miren lo que traigo para la cena, ¿quién quiere dar el primer mordisco? Yo, ni loca, dijo una de las compañeras. Es un huevo sospechoso, todavía más. Es re sospechoso. Mmm, para mí es sospechosamente rico, dijo la comadreja que lo había traído, ya con la servilleta atada alrededor del cuello. Yo que vos lo pensaría, prosiguió la otra. ¿Y si es un huevo de cocodrilo? ¿O de dinosaurio? ¿Y si cuando lo mordés lo que está adentro salta y te come? Eh, bueno, en realidad, hambre, lo que se dice hambre, no tengo. Como disimuló la comadreja. Además, estoy un poco gordita. Mejor lo dejo por ahí, así lo encuentra alguien que lo pueda aprovechar. Siempre es un buen día para ponerse a dieta. Dicho esto, salió corriendo con el huevo entre sus manos, como quien lleva algo que está a punto de explotar. Una vez que estuvo bien lejos de su escondite, lo dejó en el suelo diciéndole, quédate aquí, precioso, no sea cosa que papá dinosaurio se enoje. De inmediato se alejó, corriendo a toda velocidad. El huevo 400 se quedó quietito solo por unos instantes, porque el terreno, que era en declive, hizo que comenzara a rodar cuesta abajo. Claro, por tanto ir y venir, el pobre estaba un poco derretido, y en cada vuelta que daba, algo se le iba pegando. Pequeñas piedras de colores y un montón de flores silvestres lo cubrieron totalmente. Será por eso que cuando luego del último brinco, se metió por la ventana de la fábrica de huevos donde todavía estaba Nicolás, con las orejas caídas, pasó a ser el huevo de pascua más lindo y singular de toda la hilera. ¡Qué cosa con el amor! dijo Nicolás. Por un momento pensé que faltaba un huevo. El caso es que Nicolás no solo no perdió su trabajo, sino que también se casó con Rosa, aquella coneja de sus sueños. Ah, y como si esto fuera poco, ese año se llevó al primer premio por haber realizado el mejor y más creativo huevo de pascua. ¡Gracias! ¡Gracias!